Me tienes curioso, pa' mí hace rato detrás de ti Quédate aquí No es sincero, no está grabando en el suelo ¿Qué sería decir si tú no estás aquí? Es entrar en cadenas, como una triste condena Siempre serás mi nena Estar en cadenas, como una triste condena Siempre serás mi nena